También tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, ella es secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura. El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes, es un caso de desaparición de José Francisco N., él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del exgobernador Martín Orozco. El desaparecido, el detenido, continúa desaparecido. El 17 de mayo, tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N. En este caso hubo otro detenido, Jaime N., que se suicidó de manera dudosa en diciembre del 2019 en una celda del Cerezo de Aguascalientes y aún continúa una persona más por detener por estos hechos. Las actuaciones, en este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los progresados del delito de desaparición forzada de José Francisco N. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito.